¿Qué está dando? Boletas para el concierto de James Addiction Pero únicamente para los que me digan la clave secreta de hoy La clave secreta es... Pato no, Tato es un papacito Ah bueno, listo, listo Es que el que no lo diga pierde ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Dígame la clave ¿El santo y señor? Lo dijo, lo dijo, lo dijo muy rápido que casi no se entendió Sí, sí, sí ¿Cuál es la clave? ¿Aquí están preguntando de qué concierto es? De James Addiction ¿Inclusiva? Sí, de verdad Gracias ¿Cuándo es ese concierto que hay en el sector?